Libertad Es lo que se espera La verdad No es así afuera Si te vas a lo lejos No cantamos de amor Si te vas a lo lejos No cantamos de amor No cantamos de amor No es lo que se espera La verdad No es así afuera Si te vas a lo lejos No cantamos de amor Si te vas a lo lejos No cantamos de amor Libertad Que es lo que se espera ¡Ay, Daddy! ¡Ay, Daddy!